Música El día de hoy vamos a hacer una corona muy sencilla para puerta de entrada y estos serían algunos de los materiales que vamos a ocupar. Vamos a necesitar pistones, esferas, alambritos y algo con lo que tú quieras decorar. Silicón y tijeras, también un pedacito de malla, un metro cincuenta centímetros o sesenta pulgadas. Vamos a empezar. Primero vamos a cortar la malla. Vamos a necesitar una pieza de un metro y una pieza de cincuenta centímetros. Es decir, cuarenta pulgadas y veinte pulgadas. Música Es muy fácil lo que vamos a hacer. Vamos a doblarla así y así. Y vamos a hacer un fruncidito en el centro para obtener un muño. Así. Y aquí ponemos un alambrito. Música Y ahora vamos a hacer los lazos del muño. Música Y lo hacemos churrito, tubito, en forma diagonal. Música Esta pieza es de cincuenta centímetros o veinte pulgadas. Ya que hicimos esto, doblamos y se las ponemos al moño. Música Música Ahora lo colocamos en la corona. Música Música Voy a mover un momentito la corona hacia adelante. Y en este espacio voy a cortar el listón. Vamos a cortar Vamos a cortar el listón aproximadamente de 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 cuarenta centímetros. Vamos a cortar cuatro pedacitos de cuarenta centímetros. Ahí O quince pulgadas y media Voy a unir dos de las piezas para que me queden los pinitos encontrados. Aquí Una y por atrás también. Y hacemos lo mismo con el otro listón. Los vamos a poner así. Música 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 Y los voy a atar con un alambrito. Le pegamos este adornito aquí en el centro y pegamos el moño aquí. Música Música Ahora vamos a distribuir el resto de los detalles. Música Lo siguiente que vamos a hacer Vamos a cortar 1,2,3,4,5,6 6 juegos de listones con una medida de 24 centímetros o 9.5 pulgadas. Y los cortamos de manera sesgada. Música Y así Y ahora vamos a unirlos de esta manera con un alambrito. Música Música Y vamos a hacer 6 piezas de estas. Música Voy a fijar todas las piezas y ahorita regresamos. Música Música De los materiales iniciales tenía una ramita y una piña. La piña la cambié por otra ramita. Me gustó más. Y la vamos a poner aquí Música Y así quedó terminada la corona. Enseguida les pondré fotografías para que vean cómo luce puesta. Gracias por acompañarme y nos vemos aquí en un siguiente video. Música 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 Música